El diputado Andrés Larroque tiene la palabra el diputado Andrés Larroque. Bueno, señor Presidente, creo que son elocuentes las expresiones de los diputados y las diputadas, la bronca que sentimos y también el dolor por no poder estar sesionando como corresponde en defensa de los intereses del conjunto de nuestro pueblo, pero faltó un solo diputado o diputada para poder llegar al quórum y creo que hay un diputado que quería estar presente y que no puede estarlo por la condena mediática, por la condena del Partido Judicial y lamentablemente por la complicidad de este recinto. Es el diputado Julio De Vido, con él hubiéramos alcanzado el quórum para estar hoy defendiendo al conjunto del pueblo. Pero es sabido que el diputado De Vido es preso de Macri, es preso de Aranguren, es preso de Midlin. Y sí, compañeros, compañeras, tenemos que hacernos cargo de eso. Y también quizás hasta en nuestro bloque tenemos un sabor amargo de lo que pasó ese día y no llegamos a una síntesis absoluta respecto a la postura a tener. Pero evidentemente este recinto se comió la curva de los medios, se comió la curva de la persecución judicial y sentamos un precedente muy grave que hoy está teniendo consecuencias concretas. Más allá de eso y en lo que dijeron todos los compañeros y compañeras, lo que nosotros no entendemos es qué está haciendo el gobierno. Hoy se vuelven a pegar un tiro en el pie. Me parece que están con una ceguera impresionante producto del robusto blindaje mediático que tienen, del amplio financiamiento externo que les permite maquillar o disimular ciertas situaciones, pero va a llegar el 2019 y la discusión se va a tener que dar de cara al pueblo y en el plano electoral. A eso apostamos y vamos a trabajar para cambiar esta política a partir del 2019. Gracias, señor diputado.